El productor audiovisual, cineasta y profesor universitario Iván Porras Meléndez fue elegido este 3 de junio como el nuevo director de Canal 15 UCR por el Consejo Universitario de la Institución. El nuevo director es licenciado en producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en realización y diseño de programas de televisión por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Radio Televisión Española. Desde el 2012 es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. También ha desarrollado su trabajo profesional en la Universidad Estatal a distancia. Iván Porras cuenta con una amplia experiencia en producción audiovisual en el campo de la dirección, el guión, la fotografía y la asistencia de dirección. Ha logrado premios y distinciones en diferentes festivales nacionales e internacionales de cortos y largometrajes. El nuevo director del canal considera importante la activación de redes colaborativas internas y buscar puntos de agenda en común con los demás medios de comunicación de la UCR para divulgar todo lo que hace la universidad, tanto en docencia como en investigación y acción social. En el informativo desde la U le damos la bienvenida al nuevo director y le deseamos los mayores éxitos posibles. Gracias.